¿Qué es? ¿Que se parece a Cantinflas? ¿Quién? Ya le anda. Ya se hace. ¡No se vayan a hacer! Una pambita para que se le quite de los payasos. Ahí está Luis Miguel también. Gracias. Ahora el charro. ¿Qué malo es? Ahora el charro. ¿Qué? Pues se me chifan. Caballos son de las negras. Dime que se va a encuerar del bosque. ¿Es que no es doble? A ver, la cámara está allá. Yo no, a mí qué me dicen. Que se encuere. No voy a hacer nada. Una pistita, por favor. Ahí va. Aguas con la riata. Aguas con la riata. ¡Túba! 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 Caballito. Oye, Pleu, que eres un dictador de cuatro varos. Un tubo. No le cae mal a nadie, hijo. De repente. Bueno, ¿quién era más? ¿Quién está más ahí? Luis Miguel Vines también. ¿Micky? Chapillín. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué tal, señores obscenas de ahí del charro? ¿Qué tal, cómo estás? A ver. ¿Cómo están, chavos? ¿Es Miguel Hernano, güey? Una moneda. Eso. Si nos traeca. ¡Vamos a ganar! ¡Ézcalé, ézcalé! ¡Nos vamos a ganar! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Micky sí se ganó una pambi! ¡Sí! ¡Una, dos! ¿Hay otros? ¿Quién es? ¿Quieres una pizza? ¡Ah, bailan todos! ¿Pueden de ahí lo que? ¡Faliz Guerra! ¡Ah, Faliz Guerra! ¡Garra! ¡Fíjate! ¡Faliz Garra! ¡Faliz Garra! ¡Faliz Garra! ¡Vá, dale! ¡Una pista para... ¿Qué más quiere? 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 ¿Postate para allá? ¿Para allá? ¿Y la cámara está allá? ¿Quiere un pastel? ¿Sí, sí, claro? ¡Venga, yo! No hay, pero la semana que esta te esperamos otra vez. ¡Gracias, gracias! ¡Y por un... ¡Al papilín! ¡Loco, con botas! ¿Con botas? ¡Ah, quiere pista, quiere pista en el bosque! ¡Quiere pista! ¡Garra!